No es que la banana está en mal estado Solo que su cáscara se puso oscura Te caíste al piso en el supermercado No dormiste bien anoche No hay más paz 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 No es que la banana está en mal estado Solo que su cáscara se puso oscura Te caíste bajo la cama Te dormiste bajo la cama No hay más paz 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 Música Música